Desde el paraíso de las Orquídeas Huachocó, el Pastaya, Caja, Juan, Quevenica Con ustedes el romántico centiaguero Wilfredo de la Peña Y los románticos de escenario Con la garantía de Willy Producción Y nos vamos a Colcabamba Arriba Salcabamba Arriba Guaribamba Bailemos, gocemos Dos cervezas más, por favor Salucha, salucha Y si no escucha Que chicharrón vamos a comer Que chicharrón va a край Vamos ahí, Gerson, Montero, nos vamos por la ruta de Huancayo y Huachocolpa Ay, 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 mucha bomba, chicos A sacos, a sacos, ahora Cintita y morada, baila, tinta, macán, jati Cintita y morada, baila, tinta, macán, jati Periang, periang, maska de papas, mananya, tarihina Cintang, cintang, maska de papas, mananya, tarihina Maipitakes ganggi, maska iki mana, tarik hijau Cintita y morada, kunang menisita iki Kunang me maska de kaiki, amajay na kahicu borosako Sigue, 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 goza, 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 ahora Cintita y morada, kunang menisita iki Así goza Rosita de Acobamba, sin llorar nomás Y nos vamos por las rutas de Huancabelica Acobamba, Anganay, Castro Virreina, Churcamba, Huaytara, Tayacaja Eso sí, goza, 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 ay, 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 mamaya, Tayacaja Sigue, sigue, sí, ahora sí, eso sí ¿Qué dirás, qué dirás, qué doblarás? Lento pero seguro, el romántico cendiagero, Wilfredo de la Peña